...sobre Internet de las Cosas con Yamil Nárez, director de Dejo en México. Y ver, Yamil, bueno, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Oye, ¿sí le entendemos los mexicanos al Internet de las Cosas o ahí va? Ahí va. A ver, cuéntanos. Ahí va. Fíjate que es un tema muy interesante y creo que vale la pena definirlo, ¿no? Lo que necesitamos es, son cuando se interconectan de manera digital distintos objetos, distintas cosas. Sin la participación humana. Sin nada de participación humana. Ahí los seres humanos no tenemos nada que hacer. Así es. Entonces, justo tratamos o queríamos investigar este tema y pasemos a la primera lámina. Aquí precisamente vamos a ver el porcentaje de personas que conocen el concepto de Internet de las Cosas. Es bajito. Es bajo, es uno de cada cinco, pero aún así creo que hubo muchos mexicanos ahí que hay este efecto cuando hacemos encuestas que es deseabilidad social. Seguramente de ese 19% hubo algunos que también tal vez nos engañaron. O sea, que no. La verdad es que siento que está... Conociste algo de Internet de las Cosas. Sí, sí, claro. Claro. Yo creo que por ahí, a pesar de que es bajo, creo que en ese sentido es todavía más bajo. Si pasamos a la siguiente lámina, lo que vamos a ver es las aplicaciones que tiene Internet de las Cosas. De estas personas que sí conocen, podemos estar dándonos cuenta que identifican que sirve para aplicaciones en automóviles inteligentes, en electrodomésticos, en educación. La siguiente lámina va a ver, podemos ver que también identifican que está en salud, en dispositivos inteligentes, en deportes, en temas de inventarios. Y al final ahí vemos wearables o ciudades inteligentes incluso. La verdad es que esto sí me sorprende. Lo que me sorprende es que son pocos los que saben del Internet de las Cosas, pero a pesar de que son pocos, son muy... con muchísima información. Nos damos cuenta aquí que prácticamente más allá de ocho personas de cada una de estas aplicaciones identifican lo que está haciendo Internet de las Cosas. Y ahora veamos cuáles son las ventajas y desventajas. La siguiente lámina vamos a conocer cuál es la ventaja principal para los mexicanos que conocen sobre este tema. Y uno es el control. Más control, más comunicación. Por ahí el tercer aspecto es ahorro de tiempo de algunas tareas. Al final encontramos comodidad y ahorro de luz, de gas, de agua, etc. Una de las desventajas, que es la siguiente lámina, podemos identificar que en este caso los mexicanos estaríamos con mayor dependencia a los dispositivos en caso de que esto empiece a crecer o es lo que nosotros percibimos. La pérdida de privacidad sin duda también es un tema y la vulnerabilidad de los sistemas también es otro y al final la falla de los sistemas en general. Entonces creo que sin duda imagínate un mundo donde podamos estar conectados desde todas las medicinas que están en las farmacias, todo el stock de los supermercados, los coches que estuvieran conectados y que supiéramos exactamente si hay, si no hay, qué le pasó, dónde se paró. La verdad es que es un mundo del futuro que ya nos está alcanzando, pero todavía los mexicanos en aspectos de actitudes y de conocimiento sobre el tema nos falta un poquito. Me llama la atención que uno de los inconvenientes que en el mundo surgen con mayor frecuencia es el asunto de la pérdida de privacidad. Así es. A la gente en el mundo le da miedo que todos sus aparatos, digamos que lo que lo rodea, que están interconectados, de pronto puedan servir para hacer una serie de cosas que ellos no están aceptando como objeto principal. Aquí no tanto, ¿no? Aquí no tanto, pero también es una realidad al final. Sí, sí aparece por ahí en la segunda o tercera opción. La segunda opción. Pero bueno, sin duda siempre puede haber algún hacker. Imagínate que tú tengas todo conectado a tu casa, pues prácticamente saben tu vida, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto. Una de las principales desventajas. Es que ese es justamente el asunto, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está. No somos muy afectos todavía. Todavía no. En internet. Nos falta un poquito. Muchas gracias, Emil. Gracias. Gracias.